¡Volveremos a ver! La guerra contra la Horda no deja de atormentarme. ¿Qué noticias tienes, Maestro Espía? Tengo entendido que la Horda unió fuerzas con el Imperio Zandalari. Su poderío naval ha crecido notablemente. Entonces debemos buscar nuevos aliados. Jaina, ¿qué opinas de Kultiras? Su flota es inigualable en mar abierto. ¿Puedes convencerlos para que regresen a la Alianza y nos presten su fuerza? Al menos debo intentarlo. Sin su apoyo, nuestros barcos no tendrán oportunidad contra las armadas de la Horda y los Zandalari. Regresaré con la flota Kultirana. O no regresaré. Ten cuidado, Jaina. Que la luz te acompañe. Anduin, debo recordarte que Kultiras dejó la Alianza a causa de Jaineth. Jamás volverán a aceptarla. Y por eso no irá sola. Por una causa justa, siempre vale la pena luchar. Un rey es tan noble como la causa a la que sirve, y no más.